La gran Miriam Hernández que próximamente está llegando a nuestro país, se emocionó en plena entrevista, se quebró, lloró. ¿Por qué? Vamos a escucharla. Miriam Hernández lleva más décadas cantándole el amor, pero regando aquel complicado sentimiento casi toda su vida. La cantante chilena está segura que no hay vida sin amor, que nadie puede partir de esta tierra sin experimentar el goce de haberse enamorado. La romántica voz de la intérprete sigue intacta como en los primeros años de su carrera. Hoy tiene un nuevo disco bajo el brazo titulado Seducción, una producción musical que se presentará en varios países de América Latina, incluyendo el Perú. Seychow incluyó letras de su disco número 10, aquel que fue nominado para el Grammy Latino. ¿Cuál es la historia de esta canción? Bueno, la muerte de mi abuela para mí me marcó muchísimo, porque fue la primera muerte que yo experimenté familiar. Y fue un golpe muy duro y decidí que le hiciera esa canción a mi abuela. La extraño. Y a partir de tíos míos, una de ellas hace tres semanas que me tuvo muy mal, porque fue la tía que me enseñó a cantar flamenco. No hay problema. Y... Perdóname. No, perdóname. Ella siempre estaba en mis conciertos acá, entonces quería venir a esto. Te amo tanto que me... Linda es.